Abrazame Abrazame mar azul Con tus inquietantes olas Abrazame mar azul Con tus inquietantes olas Y llévame hasta la playa Antes que venga la aurora Me llevas hasta la playa Antes que venga la aurora Arrúyame con tus olas mar bonito Me llevas hasta la playa Antes del amanecer Me llevas hasta la playa Antes del amanecer Debajo de sus palmeras Allí me espera una mujer Debajo de sus palmeras Allí me espera una mujer Abrazame mar azul Abrazame mar azul Con tus inquietantes olas I know that I don't love you People that tell me that I do But I only want you now Is to be what I want from you Cause there's a little idiot Don't put me at the show But I don't need your girl I just need myself I just need myself You trust in all my lies You believe me what I see If I'll be with you forever So you let me have my way I say stay with me baby I know I'm gonna have my way I'll see you I know that I'm I don't know You know that I'm People that tell me And you shall You know that I'm You know that I'm Música Un domingo que a los campos fui, vi cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, así alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, vi cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, así alegre cantaba ese animal Qué bonito canta el pájaro cardenal, alegre en los campos Con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal, alegre en los campos Con su modo de cantar Saboncito ¡Ay! Música Ya llegó la campanera Es del campano costa colombiana La mujer más zumbiambera Que tiene la... Gobierno de México Que lazio Música Música Gracias.